El origen de la protesta, ¿qué quieren los vecinos? Hola, ¿cómo estás? Deligrante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener la paciencia? Somos unos cobardes. La verdad que somos un país de cobardes. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Porque mirá, vos fijate, hace tres horas que quiero llegar al trabajo. Tres horas tengo gente esperándome para comprar mercadería. Cien personas trabajando acá en Loma del Mirador. No puedo más. Créanme, no puedo más. Me quiero ir urgente de acá. Quiero sacar a mis hijos. Tengo una impotencia. Me dan ganas de pisarme. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. De pasarlos por arriba, te lo juro por Dios. Porque voy preso. Encima me llevan preso. No, no, está, está, está. Es increíble, es increíble que nos pase esto. Que no seamos... Es increíble que no tengamos un poquito de huevo, muchachos. Un poquito de huevo entre todos. Para que no se vayan nuestros hijos de este país. Están escapando como ratas. ¿No lo ven que hacen un pueblo de pobres? Con los carros de basura. No se dan cuenta, muchachos. Los políticos, tan caraduras son. ¿De qué trabajas? Tengo una empresa en Loma del Mirador. ¿Y venís desde la zona de Ezeiza? No, vengo de Ezeiza. De llevar a una gente al aeropuerto. Porque estamos tratando de hacer negocio para el país y todo lo demás. Es increíble. Estás a llevar y ahora querías volver a la empresa. Es increíble, te lo juro que es increíble. Por favor, un poquito... Políticos, no tienen que salir más a la calle. No se los puede llamar políticos. Son basuras. Basuras. Y por favor, pásenlo en esto. Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Sergio, Sergio Lamberti. Sergio Lamberti. No, no, no por preguntarte el apellido, sino para decirte, Sergio, respira profundo. Te entiendo absolutamente, pero... ¿Sabes cuánto hace? Tengo 55 años. Pero te hace mal también. ¿Sabes cuánto hace que respiro profundo? ¿Hasta cuándo? ¿Mis hijos se van del país? Teniendo yo todo para darle a cara, no puedo ver a mis hijos porque se van del país. Por favor, por favor, muchachos. No tienen hijos. Loco, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen nada ustedes. Están hijos de puta, solo tienen corazón. Gracias, Sergio. Que sigan bien. Cecilia, bueno, vemos... Lo quise dejar hablar porque tampoco es que lo podía parar y me angustió la situación porque... No, totalmente... ...el estaba mal. Espera, espera, vamos a seguirlo porque este señor está muy enojado. Exactamente. Espera, Ille, vení, 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 vení. Ojalá que pase en paz. A ver que alguna autoridad también responda a los policías. No, no. Lo que pasa es que siguió derecho y está dispuesto a pasar. Por eso yo lo quería calmar. Y fíjate que se queda cara a cara... No, no va a poder pasar porque está prendido fuego, pero fíjate que está dispuesto a pasar. Sí, sí, sí. Quiero que se corran y va a pasar. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Esto es por lo que la policía tiene que... Esto es por lo que la policía tiene que mantener el cordón. Pero la policía los dejó... Espera, Sergio, Sergio. Los dejó pasar la policía. Sergio, Sergio, escúchame. Sergio, no podés... Sergio, Sergio, no te enojes. Se está prendido fuego el pan y muchacho. Pero escúchame, es peor para vos. ¿Puedes lastimar a alguien que te enojes? Sí, 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 tengo hijos. Más allá de... Tengo hijos, sí. Más allá de la protesta, sí. No te enojes. Pero no tienen derecho a hacer esto. No tienen derecho, no tienen ningún derecho. No tienen... Que venga... Pero que venga alguien. Está saliendo en vivo. Así que ya tu reclamo... Tu reclamo... ¿Quién es el que pertenece acá? ¿Quién es el funcionario que tiene 50 empleados que pertenece acá? ¿Por qué no manda un empleado acá? Que están todos ricos millonarios. Cinco años se suben al país y van ricos millonarios. ¿Pueden ser tan ganaduras? ¿Por qué no se desaloja el corte, no? Pero tienen que desalojar ya ellos. Ya, ¿cuál es el derecho nuestro de argentinos? ¿Cuál es? ¿Que cuatro tipos lo corten en la calle y no lo dejen llegar a laburar? ¿Hasta dónde, loco? ¿Hasta dónde? Se los pregunto a los políticos, por favor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, muchachos? Por favor, se los pido. Pónganse la mano en el corazón. No sean más cretinos. No sean cretinos porque ustedes pasan a ser de hijos de puta. Son nietos de puta. ¿No quieren que nos fundamos todos y que nos vayamos a este país? ¿Se quieren quedar con eso? Quédenselón. Pero hablen claro. Hablen claro, mentirosos. ¿Hablaste con tus hijos o para así que estás bien? No voy a hablar con mis hijos, voy a hablar con mis hijos. Bueno. ¿Puedo decir que no los pases por arriba? No, por no. No, no, no. No, no, no. No, Sergio, da para atrás, por favor. Yo lo estoy tratando. Vamos a terminar el preso vos después. A ver, no, no, para. Ahí creo que los van a dejar pasar. A ver, esperate. Va a llegar Gendarmería. Mira, Sergio Pérez y va a jugar federal. Voy por matar por hacer... Ahí llega el Gendarmería. Está interviniendo un juez federal, ahora les vamos a contar cuál es... Sí. Ahora les vamos a contar cuál es el motivo del reclamo. Sergio. Se va a solucionar. Está interviniendo un juzgado ahora. Van a dejar la autopista. Otro juzgado, otro caradura, jueces. Otro juzgado. Y la Gendarmería. Lo que pasa es que se desmadró tanto que hay otro auto que quiere pasar también. La policía los dejó pasar. ¿Cómo va a dejar? Ahí están abriendo. La Gendarmería tiene la jurisdicción, apoya a la policía. Esto es un delito federal, porque es la autopista. Bueno. Ahora lo va... Claro, es la autopista Richeri. Exacto. Es un... Lo que pasa es que va a pasar por donde está prendido fuego, Lore, que es lo que yo quería intentar evitar. Porque va a quemar la camioneta, va a explotar el motor, o sea... Bueno, no sé si puede llegar a explotar el motor, pero mirá el fuego que hay ahí. No, no, no puede. Y abrieron para que pase el gol. Y tal vez por ese sector puede pasar. Por un problema de salud. Lo que pasa es que lo que está haciendo este señor, lo que pasó con este señor y con el señor que manejaba el gol, es lo que ustedes están escuchando ahora. Los bocinazos del resto de la gente que va a intentar hacer lo mismo. ¿Y la policía? Vamos a acercarnos. Está Gendarmería, no hay policía, todavía no ha llegado. Es muy difícil llegar hasta acá, porque está todo cortado. Es personas contra personas. De hecho, a nosotros nos costó mucho llegar. La policía no está. Y solamente está Gendarmería. Es personas contra personas. Es enojo contra enojo. Está Gendarmería, está Gendarmería trabajando. Porque la jueza ordenó a Gendarmería, pero ¿sabes lo que dice Gendarmería? Es la concha de tu madre, véngale a uno, véngale a uno, si tanto se la aguanta. A ver, vení cagón, vení, vení cagón, vení puto. Estás en mi país, la concha de tu madre. Bueno, la violencia no va a llevar a ningún lado. Acá tiene que ir a alguien urgente. Dijistos violentos de ambos lados. Cuando se encontró con este corte, pudo dialogar con nadie. Vamos a seguir escuchándolo. Todos los días me encuentro con este corte. Todos los días me encuentro con este corte. ¿En serio no se están cargando? ¿Hasta dónde nos van a cargar? ¿Hasta dónde nos van a cargar, loco? Dejame, por favor. Dejame ahí, porque los tengo que matar y voy preso de verdad. No, no, no. Que se vaya, por favor. Si hay que matarlo. No, 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 no. Bueno, va a pegar... Sí, va a dar la vuelta en un. Él tuvo que replegar... Va a dar la vuelta en un. Con cuidado, por favor. La policía dejó pasar autos que estaban a 200 metros.